Bueno, es un gusto hablar de otros temas, no sólo de asuntos delicados de la política, ni tampoco de olimpiadas, sino de arte y de pintura y de Guanajuato. Está con nosotros Amelia Chávez, la directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Gracias. Hace rato que no te veíamos. Qué bueno que estás por aquí. Qué gusto tenerte. Por la invitación. Y Enrique García y García, físico de profesión, guanajuatense de vocación, además hoy colaborador de Zona Franca, que yo les recomiendo mucho que lean su crónica el día de hoy, que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahorita. Y Arturo López, que es curador de la exposición de la que vamos a hablar, de Luis García Guerrero, el gran pintor guanajuatense Luis García Guerrero. ¿Primera vez que está en el MAC una muestra de Luis García Guerrero? Sí, una muestra de exposición temporal, porque en el Museo de Arte e Historia tenemos un poco de acervo al respecto. Y una de nuestras salas, realmente la sala donde se presenta esta magna exposición, lleva el nombre de este artista guanajuatense. Bueno, y Enrique García, pues es descendiente, familiar de don Luis García Guerrero. Tío, era tuyo. Es el hermano de mi mamá, y bueno, pues siempre llevamos estado muy en contacto con él por la cercanía, cuando era niño, en la Colonia del Valle, de ahí que había mucha integración. Y luego cuando yo fui, dejé la ciudad de México y vine a vivir al estado de Guanajuato, él aprovechó la cercanía que ya teníamos para platicar y para algunas otras cosas. De ahí que en una crónica que hice y que platiqué en una exposición con Pedro Vázquez Nieto, ahí comenté algo tal cual, como fue la relación con él. Salido de tu recuerdo, un flujo de la memoria. Así es, tal cual. Así muy proostiano. Sin ser crítico, evidentemente, yo me hago para atrás. Siempre cuando, ¿qué opinas de la obra de Luis García Guerrero? Pues de la obra de Luis García Guerrero, yo únicamente la veo, la disfruto. Cuando era muy pequeño, me decía, en un abstracto, me decía, pero ¿qué veo? Y me decía, fíjate nada más, fíjate en los colores y fíjate en proporciones, nada más. Y para ahí, a partir de eso... Pero tú eres físico, matemático. Siendo físico, físico nuclear, bueno, pues uno pensaría que está totalmente ajeno, que uno pudiera hacer la aridez en persona, ¿no? Pero no, desde chico, y gracias a que mi papá nos llevaba todos los domingos, con recomendaciones de Luis, nos decía, la exposición tal va a estar en Museo de Arte Moderno o va a estar en Bellas Artes. Y entonces íbamos. Entonces, estando yo desde muy chico, muy chico, sí, a los cinco años, íbamos a los museos todos los fines de semana. Entonces ya aprendí a no aburrirme en los museos y ahora con mis nietos les comento este tipo de cosas y bueno, también van a los museos. Y les digo exactamente lo mismo, lo que pasó con la historia con Luis. Que se fijen, pues fíjense en los colores, fíjense en las proporciones y ya con eso se van a entretener. Bueno, si quieres empezamos con Arturo, María, ¿te parece? El curador de la exposición, para que nos platique que hoy se inaugura. Sí. ¿Y qué vamos a encontrar en esta exposición de Luis García Guerrero? Es una retrospectiva. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con Emilia, con el maestro Enrique. Es la tercera exposición retrospectiva magna que se realiza Luis García Guerrero. La primera exposición fue en 1972, en vida, en el Museo de Arte Moderno, auspiciada por Inés Amor y por Carmen Barreda, donde vimos los trabajos hasta entonces realizados, pero ya de un artista reconocido, que merecía una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Posteriormente, en el 2006, se hizo una segunda retrospectiva en la misma sede, el Museo de Arte Moderno, con la curaduría y bajo la dirección del profesor Luis Martín Lozano. En ese entonces, en el 2006, yo me encontraba realizando mi tesis de investigación de maestría, precisamente de este artista, con la tutoría de Teresa del Conte. ¿Fue sobre Luis García Guerrero tu tesis? Exactamente, fue mi tesis de maestría sobre Luis García Guerrero. Y surgió a partir de los seminarios de historia de la doctora Teresa del Conte, porque nos decía con mucho sentido, Luis García Guerrero no es un artista olvidado, sin embargo, no es un artista historiado ni estudiado a profundidad. Lo que pretendemos hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esta situación un poco de un outsider de la pintura mexicana? Fíjate que Luis García Guerrero gozó y goza todavía de fortuna crítica considerable. Desde su producción temprana hasta su última producción, tuvo un aliciente, un estímulo importante, de escritores de la talla de Luis Cardoza y Aragón, de Juan García Ponce, del propio Justino Fernández, en fin, de varios autores de la época que les prodigaron diversas páginas. Y, en particular, Luis Cardoza y Aragón tiene un par de libros donde le dedica capítulos enteros, siempre desde esta escritura lírica, desde esta poesía a profundidad, que es un estímulo para cualquier lector también acercarse a través de la poesía de Luis Cardoza y Aragón al arte de Luis García Guerrero. No era tanto un estudio crítico. Exactamente. No desde el punto de vista del historiador, del dato duro, sino más bien del lirismo, que es donde muchas veces es la vena o la sabia más rica para acercarse al arte de un pintor. Y, en este caso, nos dimos cuenta que, en efecto, no había una investigación a profundidad. Alguien que historiara y que, gracias a la familia del pintor, logra acceder tanto a la obra directa y como a muchos de los escritos documentos íntimos, que solamente haciendo una investigación, pues, es la única forma de acercarse. Eso fue tu tesis. Esa fue mi tesis, exactamente, de licenciatura. ¿Y qué año? 2007. 2007. Y, a partir de entonces, pues, le hemos seguido la huella a Luis García Guerrero. Esta es la tercera gran retrospectiva. La primera en Guanajuato. La primera en Guanajuato. La primera en Guanajuato. Y se la llevaste a su ciudad para traerte la león. Soy Estado. Soy Estado también. Y, bueno, con el gran aliciente de que, en estas 160 piezas que exhibimos, más de 100 son inéditas. Se localizaron... 160 piezas. 160 piezas, más de 100 son inéditas. Y esto, gracias a la colección de Ángela Gurría, que el día que fuimos a registrar, por segunda ocasión, obra en su casa, con su hijo Emilio Yabelli, que afortunadamente prestaron y siempre estuvieron dispuestos a participar en esa exposición, encontraron una carpeta que ni ella recordaba que la tenía. Una carpeta de dibujos. Impresionante. Y de ahí salieron muchísimas obras que ahora se presentan por primera vez. Que yo creo que ni la familia sabía, Enrique. Ya lo verá más tarde. Con eso, en relación a esas obras inéditas, estuvimos, cuando nos hicimos el favor de visitar, les mostré un autorretrato. Un autorretrato fechado en 1934. Y ese fue un autorretrato que me dio Luis, directo. Que me dijo, ten, te lo regalo, pero no vale mucho la pena. Posteriormente, él escribió su primer... Escribió en un óleo de un torero. Escribió en la parte de atrás. Y dice, este es mi primer óleo que pinto Luis García Guerrero, 1937. 37, a los 16 años. Entonces, platicábamos sobre ese detalle y la licenciada Amelia nos decía, es común de que en algunos pintores, algunas de sus obras, las primeras, las tempranas, las ningunían, inclusive que ni las reconozcan. Esto pasa con este autorretrato, que no había, no ha salido, es la primera vez que sale. De tu propiedad. Sí. El dibujo. Sí, el primero, 1934. Y tengo yo la fortuna de tener también el último firmado, que tiene un formato totalmente distinto. Una vida de por medio. Este autorretrato del que estamos hablando y que afortunadamente, vamos, el maestro en su trabajo de curaduría lo identificó como trabajo importante, es un trabajo que en lo personal a mí me recuerda a los trabajos de Hermenegildo Bustos en el sentido del tamaño. Uno cuando ve el, bueno, ya estoy diciendo cosas antes de ver la exposición, pero es un taller interesante. Estoy lanzando anzuelos para que la gente se interese. Vamos a dejarlo así, que toda la gente puede imaginarse de qué tamaño, pero vamos, si estoy haciendo referencia a Hermenegildo Bustos en cuanto al tamaño y la precisión de ese primer retrato de 14 años de edad, este, bueno, pues, creo que es interesante, como dices tú, Arnoldo, es un anzuelo, ¿sí?, para ir a ver la exposición. Amélia, te dejamos al final. No. Que, pues, yo creo que tú eres aquí el artífice de lo que va a pasar a partir del día de hoy en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Bueno, estamos muy contentos. Realmente una exposición como esta, una retrospectiva como la que se logró en este momento de la exposición de Luis García Guerrero, pues, gracias a la buena voluntad de los coleccionistas, al conocimiento del maestro. ¿Cuándo lo empiezas a planear? No, esta tiene como dos años, eran como dos, tres años que habíamos hablado gracias a una amiga en común entre tú y yo. Es que uno ve una exposición y piensa que trajeron ahí unos cuadros de un camión y los pusieron. Como tres años. Gracias, soy aquí una gestión. Como tres años. Miriam Kaiser, la maravillosa Miriam Kaiser, connotada y reconocida en todo el país como la gran promotora, una de las grandes promotoras y museóloga, directora de Bellas Artes en varias ocasiones, es amiga en común y ella nos presenta. Y bueno, aparte de todo, creo que lo que tiene de linda esta exposición es que muchos de los coleccionistas fueron amigos personales, otros, pues, son sus parientes, sus familiares. Entonces, yo creo que esta exposición, aparte del virtuosismo que plasma la labor del propio artista, está cargada de afectos. Las personas les dolía en ocasiones desprenderse de las piezas porque eran piezas que estaban colgadas en sus paredes, pero además eran piezas de su gran amigo o de su tío o del gran amigo de su padre. Creo que eso es muy, muy interesante, pero sobre todo, acercarse, disculpen, de cerca, o sea, ver realmente con nuestros ojos cómo se elabora cada una de estas piezas, nos da la posibilidad de valorar en todo lo que se merece a un pintor tan acuicioso, tan bien cuidado, con esta tolerancia, con esta paciencia con la que plasma y el amoroso tratamiento que le da a los elementos cotidianos, a esos que no volteamos a ver, a la fruta, a los insectos, al pan. Es una mirada muy inocente, muy deprimida, sin contaminación de los objetos. Es la impresión que da, casi una transparencia del objeto a la pintura. Sí, yo creo que la mayor parte de la crítica coincide a nivel estético en definirlo y en calificarlo y identificar la maestría, precisión y delicadeza que logra García Guerrero. Y en el ámbito social, en el ámbito personal, yo creo que la mayoría, y no me dejará mentirlo el maestro Enrique, todos le reconocían esa caballerosidad, ese respeto, esa sinceridad que tenía él consigo mismo, con las personas y con su oficio. Y realmente lo que vamos a ver en esta exposición a través de los seis apartados temáticos en la cual se divide la exposición, los pros, los contras, los altibajos que tiene todo artista en formación, los guiños que tiene con el dibujo de José Clemente Orozco, los vínculos que tiene con Diego Rivera, los vínculos que tiene con Carlos Orozco Romero, las transmisiones y el saber que recibe de Hermenegildo Bustos, por supuesto, tanto en su obra retratística como en su naturaleza muerta, con Agustina Rieta. Pero, en fin, todas estas lecciones, todas esas enseñanzas que él va recibiendo, las personaliza. Y eso es algo muy singular, lo convierte a este artista en algo muy singular, muy auténtico, porque logra que todos sus modelos, con todos estos que ha mencionado Amelia, logra personalizarlos. Y eso es algo que se le reconoce y que se le identifica. Decía el historiador y escritor John Berger que cuando un pintor muestra una distancia, pero no una colaboración con su objeto, se queda simplemente a la distancia de copiar. Luis García Guerrero no copia. Hay una colaboración entre el artista y el objeto. Y para que haya esa colaboración, se tiene que sentirlo, asimilarlo. Y por eso vemos que desde una mandarina, como la pinta, con esta composición, basándose en los retratos renacentistas, hasta sus formidables composiciones de alacenas, hay una colaboración entre el artista y el objeto. El espacio del Museo de Arte de Historia de Guanajuato, ¿qué te pareció, Arturo? Me pareció formidable, se lo dije varias veces a Amelia, yo ya lo conocía, había visto anteriormente la exposición de Chávez Morado y otra exposición itinerante del Museo Sumaya y del Museo de San Carlos. Y bueno, los más de mil metros cuadrados que tiene, es un gran reto. Un gran reto que logramos solventarlo con Amelia y con su formidable equipo a través de diferentes posiciones de los objetos exhibidos, que van desde pintura, dibujos, fotografías, libros, diferentes impresos, también su caballete de campo que nos prestó el maestro, su banco, los libros que recopilan esta fortuna crítica que he estado mencionando. En fin, logramos configurar dentro del espacio, que es todo un reto museístico, hacer un homenaje a este gran artista a 20 años de su fallecimiento. Muy bien. Bueno, a ver, esto a lo mejor me corrigen si digo una barbaridad. Pero Luis García Grego no es un poco doméstico, es un pintor con gran reconocimiento en México, pero como que esta obra todavía no nos puede dar la sorpresa en cualquier momento, como ha pasado, situarse en el ámbito internacional. Y luego que el físico se nos vuelva millonario, y con las dos o tres obras que tiene guardadas, o varios más. Que un día aparezca en una subasta un García Guerrero muy cotizado, que sea redescubierto. Bueno, a reserva de lo que opinen Amelia y el maestro, no circulan tantas obras de Luis García Guerrero. Y yo creo que por dos razones. Las que llegan a circular son generalmente dibujos. Eso por un lado. Y la otra parte por la cual no circula tanto en el mercado del arte de Luis García Guerrero, no es por un demérito, sino todo lo contrario, por una cuestión afectiva que tienen los coleccionistas hacia su propia obra. Es muy difícil, y para nosotros es un doble reto como curadores y para la propia directora de un museo, lograr que un coleccionista que no sea familiar, que no tenga un parentesco, logre acceder el préstamo temporal de una obra. Porque tiene una carga afectiva muy fuerte. La mayoría de los coleccionistas que participan, colecciones particulares donde se concentra la mayor parte de la producción del artista, acceden a un préstamo, pero siempre un poco a regañadientes. Y no por estar en contra o no querer participar, sino porque les crea un hueco, un vacío sentimental en su propio espacio. Esas son las razones que yo veo, por las cuales no hay tanta subasta de Luis García Guerrero. Pero eso no quiere decir que no se puede exhibir su obra en cualquier recinto internacional. Yo creo que los valores que tiene... Digo, un día alguien llega y redescubre lo que ya todo el mundo sabíamos, pero nos arroja una luz nueva que tiene que ver más con temas del mercado del arte, como tú dices, que con temas de valores artísticos. Porque la crítica en el medio, no nada más de los críticos de arte, sino de las personas de las galerías, de los promotores, de sus mismos compañeros artistas, pues está elevada, muy elevada lo que se reconoce de él. De verdad es para poder estar la obra en cualquier parte del mundo. Yo también creo que sí, en algún momento dará el brinco. Porque además, y reúne otra característica, digo, esta crítica muy favorable, pero también gusta. Porque puede haber cosas excelentemente valoradas por la crítica, pero que tienen una distancia con el público. Yo creo que desde hace muchos años Luis García Guerrero es apreciadísimo. Por los que llegan a conocer su obra, que debería ser más gente, ojalá que después de esta retrospectiva esto crezca exponencialmente. Pues de eso se trata, de eso se trata. Sobre todo nuestra labor como museo es que los guanajuatenses se hagan conscientes en su totalidad de los grandes valores de nuestros artistas. Entonces, creo que de eso se trata en primera instancia. En segunda instancia, pues que los que visiten el museo turistas también reconozcan y, bueno, contribuir un poco a la promoción y difusión de este artista guanajuatense. Vamos a los detalles técnicos. Se inaugura el día de hoy y está vigente hasta cuándo? Hasta el 23 de octubre. Hasta el 23 de octubre. Hoy se inaugura a las seis y media de la tarde y, bueno, estará presente hasta entonces. ¿Durante el Cervantino también? Sí, es una de las exposiciones con las que colaboramos al Cervantino. Bueno, pues ahí estaremos también nosotros cubriendo y haciendo algunos reportajes, a lo mejor contigo mismo. Por mucho gusto. Como narrador. Después de tu muy buena crónica de hoy, que yo invito a todo el mundo a que la lea hoy en la página de Zona Franca. Con mucho gusto, sí. Cuento con la anuencia de la dirección del maestro curador. Por supuesto que sí. Yo con mucho gusto lo haría. Esto fue una solicitud que me hizo en una exposición muy pequeñita, porque comentaba el maestro historiador formal de Luis García Guerrero. Yo aprendí muchas cosas cuando estaba leyendo su tesis. Perdón que interrumpa el físico. ¿Tu libro se encuentra? ¿Tu tesis está disponible? Está en la base de datos de la UNAM. La pueden encontrar. Está al público. Se puede acceder sin ningún problema. Ahora hay que pensar en una edición. Sí, no estaría mal. De esta exposición se sacará un catálogo con textos, sobre todo, de Arturo y con algunas otras personalidades que podrán estar también contribuyendo. Muy bien, bueno. Felicidades a los tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta introducción a la exposición, a la retrospectiva de Luis García Guerrero. El maestro Arturo López, curador y además historiador de la obra de García Guerrero. El físico Enrique García García. Así lo encuentran en Twitter, además. Es muy ameno, hay que seguirlo. Es sobrío. Nos vemos en Twitter. Nos vemos en Twitter. Muy bien. Deberías hablar sobre esto. Es mucho, ¿no? Algo, pero será muy parco. Inclusive a Luis, así me refiero a él, no le hubiera gustado tanto, diría, tanto circo. A él le hubiera gustado una cosa más chiquita, una cosa más pequeña. Más íntima. Él decía, me apena. Esos son los aspectos de su pintura. Sí, cierto. Exacto. En alguna ocasión le dijo, llegó con mi papá y le dijo, ¿qué crees? Ricardo Martínez me dice que por qué no nos vemos con un curador para exponer a Nueva York. Y él simplemente dijo, me chocan los gringos. Punto. Muy bien. Esas son las anécdotas que hay que conocer. Eso es un Twitter de 140 y tantos caracteres muy bueno. Bueno, vamos a hacerlo. Haremos el esfuerzo y con mucho gusto. Y ahorita está hasta de moda. Sí, también. La porra que tenemos con ustedes, bueno, pues es muy fácil descubrir. Muy bien, gracias. Amelia, muchas gracias, como siempre. Gracias. ¿Tienes ahí otras exposiciones? Luego platicaré con eso. Ahí tengo otras exposiciones también significativas. Ya regresarás. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a los invitados de hoy. Y vamos a una porza. Regresamos.